En el parque de atracciones, mareos, viajes, niños, lo que les vamos a contar. Manuela se va a la playa a Murcia con sus cuatro hijos, ella sola. Un viaje largo que puede ser, ya lo sabrán ustedes, pues una pesadilla. Por eso nos ayudamos hoy de un pedagogo para soportar esa travesía con cuatro niños encerrados en un coche durante horas. Distraerles con juegos, los de toda la vida, contar matrículas, por ejemplo, no abusar del cine en DVD, que al final cansa la vista. Y nada de comidas pesadas, mejor hidratos de carbono y mucha agua. Venga, bueno chicos, nos vamos de vacaciones a la playa. ¿Vale? Como sabéis, el viaje es larguísimo. Pero bueno, ahí tenemos un montón de juegos para entretenernos. Es conveniente planificar bien cuál es el recorrido que se va a realizar y no solamente planificarlo entre el conductor y el copiloto, sino también contando con los niños, ¿no? ¿Habéis hecho pis? Sí. ¿Seguro? ¿Todos? Sí. Bueno, llevamos el agua, llevamos las galletas, llevamos zumo, ¿vale? Ya sabéis, no se puede mirar hacia atrás. No os quitéis el cinturón hasta que no bajemos a hacer pipí. Es interesante llevar siempre agua, ¿no?, para que los niños estén bien hidratados, bueno, y los adultos también, ¿no?, pero para que estén bien hidratados. Y luego es poco recomendable llevar alimentos que sean pesados o muy grasos, ¿no? Sí que es interesante a lo mejor por las comidas que estén secas, ¿no?, y que sean ricas en hidratos de carbono. Manuel y familia se van a Mazarrón, 466 kilómetros por delante y muchas horas. Con cuatro hijos menores de 10 años, el cantar, vamos de paseo, con un coche feo, no basta. Cuatro y de viaje. ¿Cómo se afronta eso? Bueno, pues con mucha filosofía, mucha tranquilidad, respirando hondo y diciendo, bueno, a ver si llegamos lo antes posible, sobre todo serenarse. Venga, ¿qué cantamos? A, C, D, G. Venga, pues nada. A, C, D. Uno, dos y tres. A, C, D, G. ¿Y qué tipo de juegos, a ver, soléis hacer aquí? Las palabras encadenadas, el veo, veo y muchas cosas más. ¿Y cuál es tu favorito? Pues las palabras encadenadas. Llora. Leo. Eso es trampa. ¿Y así cuánto tiempo podéis estar? Rana. ¿Pero cuánto tiempo podéis estar? Mucho. ¿Mucho es cuánto? ¿Una hora así jugando? No, más. ¿Más? Sí. Pero luego os aburriréis, ¿no? Sí. ¿Y tenéis que empezar otra cosa? Sí. ¿Cuánto llegamos? Mamá, falta mucho. No, falta poco, no seas pesada. Paloma, venga. Guillermo, por ejemplo, es un niño que vomita muchísimo. Paloma ha sido una niña latosísima. Se lleva todo el viaje preguntando de mil maneras diferentes cuando llegamos. ¿La bestia negra son las ganas de ir al baño, por ejemplo? No, la bestia negra es el aburrimiento, la bestia negra y las ganas de llegar. Manuela aporta la experiencia, las anécdotas. Juanjo, psicopedagogo, los consejos más técnicos. ¿Y las paradas? Bueno, las paradas, las mínimas, pues bien cada dos horas o bien cada doscientos kilómetros, ¿no? Y esta es la tónica normal, pues sobre todo dirigida al conductor. No obstante, pues tratando de ser niños pequeños, pues habrá que hacer tantas paradas como sea necesario, ¿no? Mejor con los niños, si son pequeños, contarlos en unidades de tiempo que ellos comprendan, ¿no? Es decir, por ejemplo, el viaje va a durar lo mismo que dura un día de colegio o va a durar hasta la hora la comida. ¿Y qué hay de las nuevas tecnologías? Los DVDs, por ejemplo. Generalmente, si yo hago un uso adecuado de estas tecnologías, pues va a ser positivo, porque estos entretienen a los niños y, bueno, pues van a dejarles calmados, le van a hacer que pase el viaje más rápido. No obstante, también tenemos que tener en cuenta el cansancio ocular, ¿no? Y hablando de cansancio... Y vamos tratando de... También hay un tiempo que se quedan dormiditos y entonces en ese momento estamos los dos en la gloria, claro. Es encantador cuando se quedan los cuatro dormidos, el mejor momento del viaje. Tú dices, yo no quiero llegar ahora, ahora se da igual. Para que todos puedan estar en la gloria en sus viajes con niños de cara a estas vacaciones, hagan caso a Manuela y Juanjo, porque parece que a ellos no les ha ido mal. Venga chicos, ya hemos llegado abajo todos. Bien.